José Fernando Cano Orozco nos acompaña hoy y Héctor Arredondo Mesa les ruego el favor de pasar aquí al escenario para en ese turno anunciado empiecen con sus declamaciones. Un aplauso para ellos por favor. ¡Gracias! Buenas tardes. Es muy agradable para mí estar aquí con ustedes compartiendo algunos poemas. Gracias. Quiero empezar con un poema de Pablo Neruda, poeta que traemos acá con Farewell. Desde el fondo de ti y arrodillado un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en sus venas tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos, hijas de tus manos, tendrían que matar las manos mías. Por sus ojos abiertos en la tierra veré en los tuyos lágrimas un día. Yo no lo quiero, amada, para que nada nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana. Amo el amor de los marineros que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera. Los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Amo el amor que se reparte en besos, lecho y pan. Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz. Amor que busca libertarse para volver a amar. Amor divinizado que se acerca, amor divinizado que se va. Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos. Ya no se endulzará junto a ti mi dolor. Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada. Y hacia donde camines llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía. ¿Qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía. Tú serás del que te ame, del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo. Yo me voy. Estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. El poeta español Manuel Benítez Carrasco escribió este poema que a mí me ha gustado mucho. Les quiero compartirlo con ustedes. Solea del amor indiferente. Ni rencores, ni perdón. No me grites, no me llores. Lo nuestro ya se acabó. Rencores. ¿Por qué rencores? No le va a mi señorío guardarle rencor a un río que fue regando mis flores. Tú me diste los mejores cristales de tu corriente. Y no sería decente maldecirte por despecho. Si sé que tienes derecho a dar o a negar la fuente. Debo estarte agradecido por tu generosidad. Tú me diste por bondad lo que yo di por cumplido. Me brindaste tu latido. Tu boca nunca besada. Tu carne nunca estrenada. Tus ojos siempre esperando con dos ojeras temblando debajo de la mirada. Me diste el primer te quiero, que es el que más atosiga. Y llenita de fatiga me diste el beso primero. Y hasta que llegó a tu alero aquel malviento ladrón, yo sé que tu corazón fue mío por vez primera. Y solo mía la acera debajo de tu balcón. Por eso yo, bien nacido, no te odio ni te aburrezco. Al contrario, te agradezco todo cuanto me has querido. No me importa si te has ido con tu barca hacia otro mar, que yo no te puedo odiar por esta mala partida, porque odiar es en la vida un cierto modo de amar. No vengas ahora a mi lado para pedirme perdón. El perdón es la razón de volver a lo pasado. Y lo pasado acabado, que pasó porque pasó. Déjame que viva yo sin perdón y sin rencores. No me grites, no me llores. Lo nuestro ya se acabó. Si no me indía, poeta caldeño, nuestro, nos dejó este poema, Cuestión de gustos. Me gustas en el valle y en el río, en la noche, en la luz, en el verano, en el pecho, en la espalda y en la mano, en el invierno, en el dolor y el frío. Me gustas toda entera, en el plantío, en mi palacio, lejos y temprano. Cuando me tiras del cabello cano, me gustas más que mi caballo pío. Me gustas cuando lloras y te enfadas, cuando me cuentas todas tus bobadas, cuando yo no te hallo y no me encuentras. Cuando cae la noche y el sol arde, me gustas cuando sales. Cuando entras, me gustas más que levantarme tarde. Si no me entras. Quiero participarles también con este soneto de Ciro Mendía, corredor de penas. Solo estoy como un monte, como un río, ni un ser amado de mi casa ahí dentro. Quedé tan solo que ni yo me encuentro. Soy la silueta de un escalofrío. De una gran soledad, yo soy el centro. Voy de bracete con el desvarío. Me devora el terror, me come el frío. Y a la desdicha yo le grito, ¡adentro! No me queda un pedazo de familia. Vive mi corazón en la vigilia. Deshabitado estoy, estoy hundido. Porque perdí el calor de manos buenas. Soy el poeta, corredor de penas, correctamente de dolor vestido. En este homenaje a la poesía, qué mejor que traer un poeta envigadeño aquí, a esta tarima. Y que nos acompaña también hoy, Hugo Díez Aldarriaga. Poema de Hugo Díez Aldarriaga. Cuando se tiene una hija, a uno se le ennoblecen las mujeres. El aire se limpia, se perfuma. El mundo se fortalece y feminiza. Se armoniza, agranda y clarifica. Uno quisiera recoger de la calle las basuras, pintar todas las casas, quitar a los códigos las frases más oscuras y colocar semáforos de luces, intermitentes y amarillas, solo para evitar que las chantas amarguen el lento trasegar de las hormigas. Las flores duran más en el florero, es más leve el trabajo y la fatiga. Se justifican la torpeza del viejo, el bullicio del niño, lo urente de la ortiga. Y hay que poner más copas en la mesa, porque hasta Dios nos cae de sorpresa. Raúl Gómez Hattin fue un poeta seretiano que nació y murió en Cartagena, pero reconocido como hijo de Sereté. Son dos poemas cortos que voy a traer del maestro Gómez Hattin. Oh Dios, oh Dios, tú que no existes, eres afortunado de no tener que lidiar con todo el género humano. En cambio, yo muero cada día con el dolor del loco que maltratan los otros. Con el mendigo muero, con el enamorado triste sufro, con la mujer confinada en un bar musical lloro. Y vuelvo a estar solo, a comer el agrio pan del exilio entre tanta gente que a veces amo. de Raúl Gómez Hattin también, de lo que soy. En este cuerpo en el cual la vida ya anochece, vivo yo, vientre blando, cabeza calva, pocos dientes, y yo adentro como un condenado. Estoy adentro y estoy enamorado, y estoy viejo. Descifro mi dolor con la poesía, y el resultado es especialmente doloroso. Voces que anuncian, ahí vienen tus angustias. Voces quebradas, pasaron ya tus días. La poesía es la única compañera, acostúmbrate a sus cuchillos, que es la única. Para terminar, el viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol, y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará, nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo de aguas glaucas, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Muchas gracias. Vamos a escuchar seguidamente, a Héctor Arredondo Mesa, Héctor Ana. Y ahora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy muy esparco para hablar, pero saludos para todos. Va a aclamar del indio Duarte, guapo. Empenechado de fiesta, estaba la pulpería, y en un entrevero de gentes, copas, carteos y risas, se reflejaba la tarde, sacándole punta al vicio. Y en un costado, el mostrador tranquero del frasquerío, conversaban unos criollos de guapos, de tiempo sigos. Ayer hombres, ayer hombres, con temblor de aparecido, con permiso los presentes, alguien copó el vocerío, y pulsando una guitarra, que en los pechos y sonido, entró a cantar, y a los guapos que andando él, había conocido. Los elogios del trovero, según él decía, era guapiarle a la policía, debo echarse a la cancha. Una mujer hermosa. Con verdadero entusiasmo, aplaudieron su canción. Pero un mocito ahí presente, le digo, perdón señores, pero yo no creo en el hombre guapo, que alardea de matón. Dicen que son guapos, porque son ligeros, para hacer de un cuerpo una vaina, pero amargos, amargos para el surco, para levantarse al alba. Esos no son guapos. Que me perdone mi tata, que por él haber sido muy guapo, nuestro rancho entró en desgracia. Pero ella, ella mi mamá, mi mamá luchó con el facón del arado, para pedirle a la tierra, como bendición cristiana, el fruto para sus hijos, mientras ellos se emplumaban. Dios escuchó sus ruegos, porque no nos faltó nada. Pero ella, ella mi mamá, mi mamá se fue achitando, como candil que se apaga. Hoy, hoy le llevé unas flores, a mi pobrecita mamá. Dicen que son guapos, mentira, mentira, esos no son guapos, mi mamá sí, que fue una guapa. De mis cabras, guardar, volví al cortijo, saltando entre peñas y matojos, cuando a mi moza a mí me llamó y me dijo, que del amo de la hacienda vino el hijo, y que ella quería lucir claveles rojos. Al monte volví como a la guerra, con valentía, segredad y arrojo, porque al pasar con mis cabras y mi perra, vi en lo alto de la sierra una gran mata de claveles rojos. Pero al llegar a lo alto de la sierra, y frente a una mata de una gran chumbera, vi que la madre clavelera lloraba por sus hijos, los claveles rojos. Sus hijos le robaron quién sería. De pronto recordé que allá en la ermita, los mozos amorosos le llevaban a la Virgen en la sierra, pensamientos y claveles rojos. Al cortijo llegué ya reventando, paticado, malherido y cojo. En mis manos tomé el mano cuamado, y al cortijo llegué ya consolado, porque al fin encontré claveles rojos. Y saltando iba como un gamo, como un galco, saltando los rastrojos. En el camino me encontré a mi amo, y me dijo, chaval, véndeme el ramo. ¿Cómo? Venderle el ramo, hubo de decirle, paticado, malherido y cojo, quedó este pobre cabrerillo humilde, para poder llevar a su Matilde, este ramito de claveles rojos. Venderle el ramo, hubo de decirle, paticado, malherido y cojo, quedó este pobre cabrerillo humilde, para poder llevar a su Matilde, este ramito de claveles rojos. A tu Matilde has dicho, anda y reposa, que si por ella te quedaste escojo, vete a esconder a tu escondida choza, porque óyelo bien, solo a esa moza, yo he de llevar claveles rojos. Al cortijo llegué ya reventando, salté tres bancos, allí vi una gran mata de claveles blancos, los tomé en mis manos, y me los llevé al campo, para transformarlos en claveles rojos. De ideas malas llevaba una encambre, una nube me cubrió los ojos, en el camino me encontré a mi amo, mi puñal en su pecho hundí con hambre, los claveles blancos en papel, en su sangre, y a mi moza llevé claveles rojos. Ahora sí, les voy a decir dos poemitas míos, y muchas gracias por los aplausos, si les gusta lo que yo hago, aplausos, aplausos bastante, y si no, también. Este poema, este poema lo escribí yo, cuando yo tuve a mi señora en un asilo, y se titula, El asilo. En un asilo de ancianos, dejé lo que más quería, dejé la luz de mis ojos, dejé a mi madre querida, ella no me dijo nada, ni siquiera preguntó, ¿por qué me dejan tan sola, qué mal tan grande hice yo? Yo la dejé sentadita en una silla de ruedas, y yo muriendo por dentro, me está matando la pena. Oh señor de los milagros, ¿cuándo la vas a ayudar, para que se alivie pronto, y que vuelva a caminar? Se me fue por los cielos. La niña, también es mío, la niña estaba sentada, en el jardín de la casa, mirando las mariposas, que alegremente volaban, y todas las mañanitas, la niña siempre llegaba, a contar las mariposas, a ver si alguna faltaba, y un día que amaneció, ya no vio las mariposas, porque se fueron volando, volando de rosa en rosa. Bueno, muchas gracias, más tarde, volvamos a aclamarse, yo lo que diga aquí don Corrio, muchas gracias, muy amables, y hasta luego.